El Parlamento Nacional parece resistirse a finalmente observar o volver a revisar la ley de crimen organizado, mientras algunos parlamentarios aducen que sí debía revisarse. En la práctica y en la realidad es que ayer en la Junta de Portavoces ni siquiera se ha tocado, nadie le dio prioridad a este tema congresista. En primer lugar, permítanme saludarlo a todos ustedes y a todos los periodistas a nivel nacional por el trabajo que realizan. En segundo lugar, hay que ver bien esto. Yo he escuchado a abogados penalistas de primer nivel señalando que esto era un uso y un abuso de los fiscales. Era un cajón desastre donde cualquier cosa caía en organización criminal. Juntaban a tres personas. Y el caso emblemático que fui yo el primero que lo puse, ahora todos lo repiten, es el presidente Kuchinsky y su secretario es su chofer. Ejemplo, el abogado de la secretaria del presidente Kuchinsky es un reconocido abogado abierto, contrario a esta ley. Y sin embargo, en su recurso para defender a la secretaria lo usa. Yo he escuchado abogados también que señalan que esto lo hacen los fiscales para tener más tiempo, para poder allanar, para poder tener en restricción a las personas. Se señala que si PPK no hubiera tenido un problema en el corazón, te hubiera preso. Entonces hay que mirarlo bien. No es tanto así como que se beneficia a las organizaciones criminales. Lo que tenemos que ver todos es cuando hay un abuso generalizado a nivel nacional, algo se tiene que cambiar. Pero si no es tanto así, entonces cabe la posibilidad de que sí haya un prejuicio, sobre todo en las intervenciones de allanamiento, ¿no? ¿Hay la suficiente cantidad de abogados, de personas que estén presentes? En el caso del allanamiento, fíjese, en el caso del allanamiento igualito, comparemos. Una cosa es allanar la casa de Salatiel Marrufo y otra cosa es allanar la casa del Tren de Aragua. Donde Salatiel usted va, le da dos minutos, si no le aplica el torito. Y donde el Tren de Aragua usted sube por el techo, por arriba, por abajo, no le va a decir, pues, si no me abre este envío el torito. Es diferente. Entonces cuando quieren comparar eso, estamos mal. La ley de allanamiento, ¿qué dice? No se pierde la sorpresa. Lo que se dice es lo siguiente. Se allana y se le dice al investigado, tu abogado, y si no tienes tu abogado, acá tengo abogado de oficio. El registro es con presencia el abogado. Tenemos que evitar que cuando la persona, sea quien sea, esté sola, quien dice que no le pueden separar algo. Entonces, lo que dice bien claro, el registro. O sea, si usted hace el allanamiento a las 4 de la mañana, está la sorpresa. Entra y le dice, llama a tu abogado. No tiene tu abogado, acá lo tengo el de oficio. Se demora mucho, empezamos con el de oficio. Eso se llama ejecución. Entonces, cuando nosotros decimos que se ha perdido el secreto del allanamiento, lean bien y vean que el registro es con abogado. En muchos casos no hay abogado de oficio. ¿Cómo? En muchos casos no hay abogado de oficio. Escuchan, fíjense, no hay abogado de oficio. No hay psicólogo. Cada colegio requiere psicólogos y no hay psicólogo. No hay abogado de oficio. ¿Qué hacemos? Congresista, con mucho respeto, permítame decirle que la realidad nos ha demostrado que la teoría que acá en Pasos Perdidos nos dicen los congresistas no es así. No está pasando. En cuantos medios de comunicación hemos visto que todo el equipo de fiscales están parados a la espera de que exista un abogado. Entonces, ya esto se ha comprobado en la realidad más que en la teoría. Por eso le digo. Esto ya se ha demostrado que no funciona, pobrecito. ¿Por qué no hacer una revisión por lo menos? Cambiemos la realidad. Cambiemos la realidad. Si no, las unidades de flagrancia tampoco funcionan. Porque también hay abogados de oficio. Entonces, cambiemos la realidad. Lo que tenemos que ver nosotros es respetar a todos. No nos refiramos solamente a algunos, a todos a nivel nacional. El otro tema, extinción de dominio. Lo presentó el defensor del pueblo. Ayer me han ido a visitar aquí propietarios que tienen su local en Las Malvinas. Son gente jubilada que alquiló su local. Hay un operativo policial y encuentra que están vendiendo celulares robados. Ya la perdieron. Ya ellos han perdido su dominio. Otro ejemplo emblemático, esa confesión sincera. El caso Oviedo. 17 meses y recién se dan cuenta de que eran falsos todos los que se acogieron a la confesión sincera. Entonces, son casos concretos que se requieren, ¿qué cosa? Que nos unamos todos. Combatamos todos la delincuencia, pero en una organización democrática. ¿Hay voluntad congresista para hacer ciertas modificaciones en esto? Porque pareciera que no. No, ayer cuando se rechaza justamente junta de portavoces y se hace, o mejor dicho, se detalla de que tiene que pasar por comisión de justicia. ¿Podríamos decir de que no hay una voluntad o una integración de bancadas para buscar una solución frente a la polémica? Acá lo que se requiere es que se junte fiscalía, poder judicial, congreso, ministerios, todos los que tienen participación y nos juntemos todos. Los problemas es cuando tú haces congreso solo, sin consultar con fiscalía, cuando tú criticas sin consultar todo. Juntémonos todos. El enemigo está al frente. Acá nos estamos cuestionando entre nosotros. ¿Quién tiene la razón? De repente todos tenemos la razón. Busquemos, busquemos en esta ley qué es lo que no procede y qué es lo que debe continuar. Esa es la solución de un Estado democrático. La presidenta, cuando ayer ha llamado al Consejo de Estado, debe llamar igual. Vamos, juntémonos todos y veamos qué es lo que se ha hecho, qué está mal, qué hay que corregir. Nos ponemos acuerdos y se corrige. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Fíjate, nosotros, ustedes tienen una opinión, yo tengo otra opinión, otro legislador, otra opinión, un juez, un fiscal. Todos tenemos opiniones diferentes y el enemigo está que aplaude. Juntémonos. Nos juntamos y decimos, este es la ley. ¿Qué cosa es lo que se ha hecho que está mal? Cambia este artículo, cambia el otro. Pero eso es cuando tú quieres combatir al crimen organizado y no cuando quieres imponer... La ciudadanía los perjudica y pone a los delincuentes en beneficio ante ellos. ¿Como cuál, por ejemplo? Cuando se intervienen las organizaciones criminales como el Tren de Aragua. El Tren de Aragua no entra en esto. Pero se interviene y muchas veces se solicita que... ¿Quién lo suelta? Lo suelta a los fiscales y los jueces, porque no aplican la ley. El narcotráfico, la trata de personas, la mediría ilegal, el Tren de Aragua. Son organizaciones criminales. Son organizaciones criminales. Son organizaciones criminales. Aplican a la ley. ¿Quién dice que el Tren de Aragua no es una organización criminal? Es transnacional. Congresista, sobre la pena de muerte para los extorsionadores, ¿qué opinan? No sigamos mintiendo. Eso de retirar de la corte y aplicar la pena de muerte es una mentira. Mira, con cadena perpetua estamos bien.